25 años unos 25 años de comerlo aproximadamente quizás lo comí un poquito más de grande llegó el tiempo llegó el tiempo de que me llegó a aburrir y se acordó así de repente me llegó a aburrir fíjese porque o sea no le sentía gracia está comiendo masa con masa entonces me llegó a aburrir cuando el mamá decía hay recaudo encima tenía que comer porque ni modo pero ahora que lo vengo a probar y como mi mamá le mandó el audio a la muna para que lo hiciera me recuerda a esos viejos tiempos en la película de ratafruin si me recuerda me transforma a esos tiempos nada todo chiquito descalzo chulón no llegué a comer y mamá hacía eso con la tortillita nosotros mojábamos así en la sopita y comía pero pero si es una comida una comida como digo muy fácil de hacer y muy económica económica pero yo creo que nunca lo hizo la gladi porque no sabía porque le pregunté y me dijo no sé ni qué como lo hicieron era lo mismo de la de la mora nomás que el amor iba a seguir la receta de mi mamá y nada más de que la versión de la mona la pay pay la dejó un poquito más aguadita ya y así se miraba la mona cuando estaba caliente y la de pese miraba más aguada ahora la de pese en todo en todo en todo la presentación y todo porque lo hizo como una sopa de tortillas también le vamos a dar un 10 y luego vamos a probar el sabor el chile hermano no lo puse pero todo le encanta combinado con el el agosto y el gato llevo el queso tamaño quiero tener la boca no 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 el sabor está un poquito diferente que ella pero está riquísimo también así es que la mona p se van perfecto con 10 porque esto es fácil entonces ahora si vamos a los resultados finales vamos a ver vejámonos aquí donde hay más luz vaya antes de resultados finales así rapidito rapidito pueden pasar aquí probando lo yo sé que está más frío y todo pero sí también ustedes allá hay más comida pueden probar pueden calificar y puede decir cómo está todo prueben prueben coman coman agarren una pierna agarren una ala compartan vamos a ver qué le parece la sopa de su amor igual que ella se goza igual que vaya no se ve el diablo lo dijo como depresión de la ley la crítica pero está buena está buena la sopa nadie le hace la sopa de gallina mire nadie nadie le hace caso que va a que está duvita a ver pruébeme por favor el de la de la vez y me dicen si le pareció no le pareció una sopa de gallina quiero probar ya lo probaste pasable verdad vamos a negociar vamos a hacer negocio como no falta 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 ya él ya tiene su promedio pruebelo pruebelo ya está duvito para que vea que no dejo paja yo está duro el pollo eso es la gallina tuya estaba durita vaya vamos a ver el de la fátima que le parece diablo esta gallina como que es chicle está esto apasable va no se muere el pollo no no ya no se muere el pollo como nada que esto quería probar también la ensalada de la de la de la de la de la de la jocelyn también está buena esta ensalada también de la esta salsa de la fátima si está rica también creo que ya no se le enseñó cómo hacerla no la mamá de ella la hizo yo me ah es cierto ella la hizo vamos a ver esta de la de la de chicle en casa usted que le encanta el hígado que le pareció de la chicle si está rico va el hígado hija y no tanto sancochado sino que mejor este sofrito va sofrito está bueno si es que el hígado así es durito también no es tampoco que digamos blandito y el de la jocelyn que le pareció bueno si está deshecha la zanahoria está muy dulcita verdad no me equivoqué o si me equivoqué no no pero tal vez no es el problema de ella en parte sino que fue el problema de la mala carne que va a comprar la señora por mente la de frijol enano no me gustó hoy no compraron en el súper es que ya la regaron hija tenían que hubiera comprado las carnes las carnes eran al súper mercado ahí la regaron de todas las carnes lo tienen que probar cual las la 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 sopa yo quiero comer la sopa por lo que a usted le gusta la sopa nano que le parece el recado de este diablo que le probó compadre espérese no está malísimo está rico pruebe la de pey más blandito casi el mismo sabor también rico porque no me gustó de aquel que está como más durito este está más aguado sí sí pero es como está comiendo un tamalito ese fíjese para comer con tortillas está mejor este para comer solo está mejor aquel de la mona también nunca lo había probado pues no fue pobre es poquita la diferencia de sabor pero también está bueno es que yo creo que las zanahorias de la de la yo se le fue que no como que nos empachó un poquito vamos viendo vamos viendo ya se va acabando todo el hígado se le fue ligado todo el pollo encebollado el de la yo se linera creo que de esto no a este de la norma de la norma este es de la si este era el de la jenny se llamaba y la gallina lástima como siempre tu modo te arruina hay multicolores que estaba circulando todos los colores así como rápido 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 no dijo yo lo puse ya lo de en la grama todo el tiempo y ahí quedó así quedó hay un modo así el modo que tiene uno dos tres cuatro cinco pero aprende pues porque yo nunca había hecho esto yo tenía eso allá verdad esta sopa y todo y ya ya le había echado el hueso y todo ya le había echado el consumo y todo la probaba y nada acuérdense que ya hay más comida no solo esta que estaba aquí hay más también al principio pensábamos que iba a ser fracaso después vamos a ver eso primero hay que verla y el resultado final veamos jajaja